Yo no sé ustedes, pero más vale que se pongan cómodos porque el día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y principalmente vamos a hablar sobre mis perfumes favoritos, así que siéntense, tomen su bebida favorita y disfruten el video y huélanlo a través de la pantalla porque yo voy a disfrutar muchísimo haciendo este video. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy, yo encantado, contento, fascinado, este video es uno de los temas que más me piden aquí en YouTube y uno de los más pedidos también en mis redes sociales, en mi Instagram, que si no me sigues, ¿qué estás esperando? En mi Instagram siempre me están mandando ustedes mensajes de qué perfumes me recomiendas, qué perfumes te gustan más, ¿cuáles son tus perfumes favoritos? Y la verdad que me había tardado en traerles este video de mis perfumes favoritos. Son mis perfumes favoritos hasta el momento. Si en algún futuro vuelvo a hacer otro video sobre perfumes favoritos es porque ya probé otros perfumes y otros perfumes me han gustado más, pero créanme que sinceramente dudo que alguno de los próximos perfumes que hagan pueda superar esta lista. Entonces, si ustedes están listos, yo estoy listo, vamos y quédate conmigo hasta el final de este video. Vamos y comenzamos con el primero, con el que ya todo el mundo sabe, con el que siempre les digo que es mi perfume favorito. Si tú eres muchachón de hueso colorado, tú ya lo sabes, tú ya sabes cuál es mi perfume favorito y sin duda alguna, Bleu de Chanel. Clásico perfume que todos, todos, y no me van a mentir, pero todos, todos hemos olido. Sexy, elegante, perfecto para ocasiones importantes o esa cita con esa persona importante. Solo un consejo, no apliquemos demasiado de este perfume porque podríamos cansar a la nariz de las otras personas y principalmente si estás en una cita a la nariz de la otra persona vamos a cansarla. Incluso podría querer huir en ese momento. Una vez me pasó que en una cita lleve este perfume y aunque ustedes dirán, bueno, tú sabes de perfumes, tú sabes cuánto aplicar, cómo aplicarlo, a veces se me pasa un poco la mano porque me emociono, no sé si ustedes también, pero yo me emociono al aplicarme perfume. Y una vez se me pasó la mano y desde entonces tengo muchísimo más cuidado en aplicarme porque la persona con la que fui a esa cita me dijo, se te pasó la mano. O sea, lo primero que me dijo fue, wow, se te pasó la mano. Entonces, desde ahí tuve mucho cuidado. Y principalmente si es en un lugar cerrado, la cita, el lugar, el evento, lo que vayas a hacer, ten mucho cuidado en no aplicar demasiado perfume de Bleu de Chanel. Mi segundo perfume favorito, no lo tengo en estos momentos, pero es The One de Dolce & Gabbana. El The One original, el S o el The One Parfum, cualquiera de esos dos son mis aromas favoritos, me encantan demasiado. Si Bleu de Chanel te gusta, The One te va a encantar, te va a enamorar. Es un aroma demasiado seductor, pero cautivante. Te atrapa desde el primer momento en que lo hueles y quieres más y más y más del aroma. O más y más de la persona que lleva el perfume. La verdad, no sé entre Bleu y The One cuál me gusta más. Es muy difícil. Déjame acá abajo en los comentarios cuál te gusta más a ti, The One o Bleu de Chanel. Este próximo perfume. Louis Vuitton Millefort. Al oler este perfume, mi cabeza explota. Normalmente cuando un perfume se me termina, no vuelvo a comprarlo hasta después de varios años. Incluso aunque sean mis perfumes favoritos, Bleu de Chanel fue mi perfume favorito. Es mi perfume favorito desde hace muchísimos años, desde que salió. Y algo que me pasó con Bleu de Chanel fue que tanta gente lo utilizó, que me cansó y no quería andar oliendo a lo mismo que las otras personas. Y no lo volví a comprar hasta hace como dos años o un año aproximadamente que lo volví a comprar. Pero, Louis Vuitton Millefort, cuando se me termine, sin duda alguna, voy a comprarlo inmediatamente. Porque me encanta y me fascina. Es que perdónenme, pero el aroma no tiene madre. Y ni hablar de sudoración, porque mi ropa puede oler al perfume incluso después de una semana de haberlo aplicado. Mi ropa sigue oliendo por días y días y días y días. En mi funeral quiero que me entierren oliendo a este perfume, no más. Siguiente perfume en mi lista de favoritos es Sauvage. Su aroma me encanta. Es el perfume que utilizaba siempre para las reuniones con mis amigos, fiestas o eventos más o menos sencillos, pero que quería ir oliendo bien. Y digo utilizaba porque hace tres semanas se me terminó el perfume. El único problema que tengo con Sauvage es el mismo problema que tuve con Bleu de Chanel. Hacer un perfume tan popular, todo el mundo ya lo utiliza en la actualidad. Incluso dos de mis amigos tienen este perfume. Y en algunas ocasiones hemos ido a unos cuantos eventos. Y ha coincidido que hemos utilizado el mismo perfume y andamos oliendo los dos igual. Por eso cuando sabía que iban a ir estos dos amigos procuraba no utilizar el perfume Sauvage para no andar oliendo a ellos y utilizar alguno u otro de mi colección. Pero sin duda alguna es el perfume por excelencia para primavera y las noches de verano. Y por último, Carolina Herrera, CH Man. Para mí este perfume es a lo que huele el otoño. Es como estar en medio del bosque, en una cabaña, en una tarde lluviosa. ¡Ay, CH Man! Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado este video. Y así conozcas un poco más de mi personalidad. Incluso para mí siempre es importante conocer los perfumes de las otras personas. Porque siempre he dicho que los perfumes son en cierta forma el alma líquida de cada quien. Sé que estoy loco en esta descripción. Pero para mí es el perfume el alma líquida de cada quien. Que podemos conocerlos a través de los perfumes. Su personalidad está en un frasco, en un perfume. Así que espero ya hayan podido conocer las diferentes partes, lados de mi personalidad. A través de estos perfumes que son sin duda alguna mis favoritos. Como les digo, muchos de ellos se me terminaron y no los he vuelto a comprar. Porque soy alguien que procura dejar descansar el aroma. Dejar que pase el tiempo, los años. Y volver a utilizarlos porque quizás en ese momento es el boom de toda la gente. La sensación y todo el mundo los está utilizando. Como me pasó con Bleu de Chanel, como me pasó con Sauvage. Estoy seguro que en un futuro voy a volver a comprar Sauvage. Porque es de mis perfumes favoritos. Pero por el momento no lo volvería a comprar. Porque todo el mundo anda poliendo lo mismo. Ahorita por ejemplo, Bleu de Chanel ya no anda tanta gente teniéndolo o utilizándolo. Si hay algunas personas, pero ya no es tanto como hace 5 años. Que todo el mundo donde ibas olía a este perfume. Déjame acá abajo en los comentarios. Quiero saber tus 3 perfumes favoritos. Y así retroalimentarnos todos. Así que comenta en este momento cuáles son tus perfumes favoritos. O incluso podríamos tener similitudes en algún que otro perfume. Que sea de nuestra misma favorita. Recuerda muchachón que si te gustó este video ya sabes que hacer. Dale like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal. Y para ser parte de ese ejército de muchachones de Hueso Colorado. Activa esa campanita y deslízala en tu celular. En el momento que te llegue la notificación para ser parte de este ejército de muchachones. Y más y más los perfumes que estás esperando. Recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo. Aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram. Pero la consentida, favorita y donde estoy en constante contacto contigo. Y donde siempre les estoy respondiendo mis comentarios en mis fotografías. Es en Instagram. Así que ve y sígueme en este momento. Además que a través de mis Instagram stories. Siempre estoy dando recomendaciones de perfumes. Y te hablo de los perfumes que estoy utilizando en el día. Recuerda que yo soy JM Montaño. Y nos vemos mañana con un próximo video. Good luck.